Hola a todos, soy José Caramierda y hoy vamos a hablar sobre Ajax, el rapero gemelo que hizo una versión creada por Paco León del Mago de Oz, este vídeo que os voy a enseñar desde hace unos meses pero no tiene desperdicio, resulta que al artista le pasó algo que nos pasa a muchos de nosotros, como sabéis los móviles escuchan y en base a eso te van poniendo anuncios o a raíz de tus anteriores búsquedas, en medio del directo a Ajax le salta un anuncio de alineadores de dientes, la reacción del artista no tiene desperdicio. ¿Quieres alinear tu sonrisa? Sí, alinearla. ¿Hay una clínica impreta? No va a ser posible que alinee mi sonrisa, o sea, me han tirado ladrillos así encima de la hormigonera como han podido y está el resultado, o sea, lo que te digo, esto no se alinea, es más, no quiero alinearlo, ¿sabes lo que te digo? De hecho, me dijeron para las pelis, me dijeron que el hecho de tener los dientes separados que me iba a dar mucho más papeles porque ya hay muchos tíos guapos con los dientes perfectos, ¿sabes lo que te digo? Pero tíos como yo, pseudo atractivos, o no, con... Vale.